¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué miento sea! ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? ¡Hulgazán! ¿Qué haces ahí a un lado tomando y trabajar? ¿Acaso no sabe que tienes que acabar de partir esa leña y llevar al mercado y ya es cerca de mediodía? ¡No! ¡Oye, tranquila! ¡Me acabo de sentar! ¡Me senté algún rato a tomar algo! ¡Ay! ¡Pero miren qué respuesta! ¡Mujer! ¡Por favor! Me acabo de encendar. Y que yo, Amor, te me dio un poltrón y decidioso. ¡Llevántate y trabaja! ¡Ay, ya! ¡Ya estoy de pie! ¡Llevántate! Malditos, miren la hora en que me casé contigo. ¡Qué malditos privanos que anduvo en ello! Aragán, borracho. Mira que te desolvió a las espaldas, Martina. ¿A mí? ¿Qué cuidado me da? ¡Insolente! Mira que te desolvió a la cabeza. ¡Infame! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Pero! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Ya te di! ¡Ya te di! ¡Ya te di que eres un polo para nada! ¡Sí! ¡Para! ¡Dati! ¡Nunca te respetaré! ¡Oh, Dios mío! ¡Me parezco el pelo! ¡Dadí! ¡Shh! ¡Después, a ver, me pongo así! ¡No tienes, pues, se me salió! ¡No, no, 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 no. ¡Cómo! ¡Un abrazo! ¡No quiero! ¡Reventar! ¡Ay, senores de mí, la pobrecita! ¡Vamos, amor! ¡Dos o tres golpes no se va aas oan el amor! Bueno, ahora ya vuelvo. Voy a ir por unas raíces. ¡Ah! Por si acaso, voy a... y si yo me acuerdo, me acuerdo que tú me quieres mucho y además que tengo plata, te voy a comprar una perneta de joyas azules. Así me gusta. Ahora sí, me voy. Anda, anda, que tú me las parás. Verdad es que una mujer siempre tiene en una mano el modo de vengarse de su marido, pero ese castigo es demasiado suave para esos hijos, y quisiera otro que él sintiera más, aunque a mí no me agradase tanto. Aplausos. Aplausos. ¿Qué piensas między a ti? Nada, nosotros le damos a dos mujeres fuera de mi habitación, que en alegría psychological, varias mujeres. Pero hombre, fuerte cosa es que los médicos que han venido a visitarla no hayan descubierto su enfermedad. ¿Su enfermedad viene a la respuesta? ¿El repuesto viene a la respuesta? ¿No pueden tener alguna intervención para evitarlo? Los sellos precisos, porque los golpes que me han dado los tengo en el corazón. No puedo olvidarlos. Pero, señores, disculpen ustedes que no los había visto porque estaba desgraída. ¿Estamos bien? ¿Hola, mía? ¿No es? Sí, señora. Yo pensé que ya está bien caída por pacientes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? 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 ¡Sí, señor! Duraba en griego, pero hace dos días que se ha muerto de español y ya está con un dedito bajo tierra. ¿Qué hizo usted? Los estudiantes. ¿Y para qué es un doctor? ¿Sí? ¿Es un doctor? ¿Sí? 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 La hija de los querónimos. ¿Qué? Que el señor no hay que nadie entiende. ¿Qué? 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 Hay una idea que eso le ocurre. Pues, miren ustedes. Aseguen ustedes. Aquí tenemos al médico más religioso que se ha podido ver, capaz de aliviar a sus males de sociedad. ¿Señora? Sí, señora. ¿Por qué su leña en este monte? ¿Es perente con él que se evita a las guerras calificadas? No, señora. Es un tipo extravagante y raro, y va vestido como un cobre patate. Y hace empeño para ser curas y rústicas, y no quiere manifestar el maravilloso talento que Dios le dio. La manía de este hombre es la más particular que se dice. Y, bueno, no mostrará sus capacidades, al menos que no le den un buen palo. Así que, cada uno de ustedes, si ven que está oscilado y legal, haganle cada uno cuenta lo que insurra que él, como que tal. Nosotros, cuando lo necesitamos, nos vayamos a esta industria que siempre nos ha salido bien. ¿Y qué le gusta? ¿Hablas? Hablas, he visto, hombre más, hoy final. ¿Cómo se llama? Don Bartolo, fácilmente le conocerán ustedes. Eres un tipo de ideal edad, como un espillo, como un marrón, que hay un espinjada, y va vestido de pueblo justo como un supermero del mundo. Muchísimas gracias. Y es donde haces una expresantía. Perdón. Perdón usted. ¿Duras? Por favor, milagros, se pueden decir. Mire, recordé, recordé. Hace unos meses que una pobre mujer murió en un sueño. Uy, ya iba a interrumpir. Y entonces dice, ¿qué es bueno si le apareciera ahí? Le damos atención. Se acercó, le examinó. Y, bueno, le sacó una rodilla del bolsillo y le echó una gota y no sé qué. Y, de repente, señores, ¡ah! ¿Dios lo que es para me caminar? Y, la señora, se le dijo, no se han cambiado ni descansado de pronto. ¿Cómo? Como que yo le dije, mira, me fui acostado para que ustedes piensen. Ya fui a una, ¿qué es lo que es? Que un pobre niño de 12 años se cayó de la torre de los hoyos. Imagínense. Se le echaron las piernas. Vean, la cabeza se le echaron hecha una plaza. Señores, llamaron a tocar todos. Y, bueno, este, naturalmente lo hizo ir. Pero, mediante una buena paliza dorada. Bueno, sacó un cierto encuentro que llevaba en un cuchete. Y, de arriba, para abajo. Y, de abajo, para arriba. Y, de abajo, para arriba. Están montando el polo. ¡Ya, ya está! Señores, el muchacho se levantó tan alegre. Y, de abajo, para abajo. Se le echaron a tocar todos los otros. Se le echaron a tocar todos los otros. ¿Por qué? Sí, ahí, ahí, ahí. No, no. Bueno, acuérdense ustedes de la torrencia de los caras. Ya está. y que no todo será inútil ah, acuérdense que el hombre corre como un campo y si escoge la delantera no hay nadie que lo alcance así que manténganse al lado de eso pero me parece que ahí viene ah, sí, aquel es un buen señor yo me voy recuerden lo que les dije y si no quieren hacer nada bueno, menuditos adiós señor adiós 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 Vete, que no te puedo sofrir. No te puedo sofrir. ¿Qué hacen? ¡Suéltame! ¿Pero qué hacen ustedes? ¡Hombre! Yo te voy a enseñar a ser médico a cual los que así se hacen en esta tierra. ¡Espéanlo! Pero qué clase de loco me habréis salido acá. ¿No le dice usted que era un sorteo? Pero que se vayan a llevar con sus chanzas. Pero que se vayan a llevar con sus chanzas. Se vayan a ir por la comida. ¿Y el hombre que está en su chanzas? Se vayan a llevar con sus chanzas. ¿Ese es el padre? ¡No, no lo siento! ¡Maldita sea tocasta! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Sóntalo! ¡Espera! ¡Se quito en el carro! ¡A donde mala! ¡Ah, sí! ¡Todos los padres se quejan de eso! ¡Ah, no! ¡Yo me refiero a que está muy enferma! ¡Ya! ¡Enferma! ¡Así es! ¡Ah! ¡Eso es grandioso! ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Digo que es grandioso curar a su hija! Y así se pueden sacar para curar a su paretera, si quieren! ¡Ah, ya está bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Dónde está la dulce? ¡No me preocupen! ¡A usted ya la traen! ¡Bien! 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 ¿Qué clase de idioma es este? Estas mezclas, cucaras, macaras, dacaras, dacaras, mezclas, dica. En pocas palabras, eso quiere decir que la sangre que estaba coagulando por la parte izquierda del corazón, ¿de lo que usted conoce? No, la parte derecha es la radiografía. Por el cuidado, la sangre empezó a fluir mal. Por eso es que la sangre está fluir mal. Señor doctor, ¿me parece que el sitio coordinado? ¿Equivocarme? ¿Tú? ¿Me parece que la persona que está a lado derecho y el diálogo que está a lado izquierdo, en realidad, es todo lo contrario? ¡Ignorante! Sí, antes era así, pero ya no estamos con esas vejeces. Nosotros, la medicina ha cambiado eso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es buena la sopa en vino? ¿Qué es buena la sopa en vino? No, 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 no. ¿Qué es buena la sopa en vino? La sopa en vino es buena para hacer hablar a los nudos y a los loros. ¿Qué es buena la sopa en vino? ¿No? No. Bueno, ustedes tienen que dar la razón. Entonces, quiero que ahora le den una sopa en vino a esta señorita. Vayan a servirle esa sopa. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Nos vemos, señorita. ¿Dónde sámenos? ¿Qué acabo de hacer? No, acabo de hacer. ¡No! Simplemente la mate. Si la verdad, siempre está lo privo. No es por lo que... Ay, siento que de esta no va a salir vivo. Ay, ¿qué hago? Todavía no sale, señorita. ¿Me ha repartado? ¿Cómo ha sido forma? A ver, si la que se acueste. Ay, no, no. Así que, queremos presentar. Sí, lo que resultó va a ser bendicísimo. Yo no hablo de la estrella. Yo no hablo de la estrella que pasa rapport a babac continuing. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo no hablo de la estrella. Gracias. No, 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 no. ¿Entonces a qué viene usted? Yo vengo a decirle en dos palabras que yo soy Leandro. Ah, ¡qué le importa si ustedes siguen a Leandro o Juan de las niñas! Bueno, les voy a decir a usted, yo estoy enamorada de una abuelita, ella me tiene, pero su padre no me permitió que la vea. Estoy desesperado, y la verdad es que quiero que me ayude. ¿Y la ayude? ¿Que yo habla del cohuete? Ah, usted hace pincézo, ¿no? Niños, no, no grites. Vágame Dios, ¡qué hombre! Probemos a ver si... Señor Pedro, ¿no? ¡Te sobra como ella! ¿Por qué se está en duda ella? ¿No es un poco? ¿De verdad? ¡No, no, no! ¡Usted es un admirable! ¡No, no, no! Entonces... Esa niña viene infelicita. Su padre no nos permite que nadie la vea por no soltar el doctor. Bueno, y ella es un mujer enferma. Y han vinido muchos médicos a recetarle cuántas cosas hay en la botica. Y ella, cansada de sus preguntas impertinentes, ha pedido que ha perdido el habla. Pero en realidad ella puede hablar perfectamente. ¿Su padre la conoce a usted? No señor, personalmente no me permite. ¿Y ella te quiere? ¿Y ella también te quiere a ti? Sí señor, lo queremos mucho. ¿Y el delgado? Bueno, ¿quiénes no me conocen? Porque hace muy poco tiempo que entrar a la casa. Andrea hace externo en secreto. Su marido, no lo sabe. Al menos su pechicay. Y puedo contar cuando hay un empleado, pero... Entonces esto es lo que vamos a hacer. Usted va a quedar casado con Doña Paulita. ¿En serio? Bueno, cuando yo lo digo... Pero ¿será posible? A ver, a ver, te dije que no va a ser posible. Pero con su padre y con toda la paretera. Pero ¿cómo conseguiéramos que... Vea, puede ser posible. Yo diré que usted sea... Mi voz fiscal. Pero si yo entiendo palabras de esa mujer. Señor, ¿usted sabe que yo sé palabras de esa facultad? Yo soy el leñador. Yo sé medicina como perro de aguas. Espere, ¿usted es médico? ¡No! ¡No lo soy! Bueno... Yo creo que no es médico, pero... Lo tenemos en secreto. ¿Quién está? Oye, usted también. Gracias, cuando yo lo llamo. ¡Ay! Amigo, Bartolo. Mi hija no se alivia. Si quiero tomar una sola parte. Normalmente está peor. Bueno. ¡Esto es muy bueno! ¡Ah! ¡Don Casimiro! ¡Don Casimiro! ¡Don Casimiro! ¡Señor! ¡Don Casimiro! ¡Ay! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre es el profesor de ciencias más excelente de todas las universidades! ¡No hay un tránsito que está necesitando para que veáis una comida! ¡Pero miren qué caída está! ¡Señor! ¡Mira, mira! ¡Soy duro! ¡Mira, mira, mira! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre seré tuyo, Leandro! Sí, señor. Sí, señor. Mamá, me han dicho tres y cuatro palabras. Bendito sea Dios. Mijamía, pero qué... médico admirable. ¡Sí, lo hice! No, no puedo creer. Hubiese querido que aquí estuviera toda la veterinaria. Para que hiciera el resultado. Padre, ¿me han encontrado en la barba? ¿Para decir que tiene el resultado? Dice usted, ¿qué hago le damos? Quiero pasarme con él. Bueno, sí, dígame. No, nada puede cambiarme los emocionantes. Yo quiero casarme con un hombre que me ame. ¿Eso está leando? ¿Es un pobre don? No me importa. No lo será muy rico. Usted bien lo sabe. Además, si habla con gusto, no cuida. Pero tiene clase de menúme palabras. Ya vení, tu hija. Claro que no. Yo no te dejaré casarte con ese tipo. Pues cuento usted, porque ya no tiene hija, porque me moriré de la desoperación. ¿Pero qué a ellos le pasa? Señor doctor, por favor, háganme favor de volver a ser nuda. Creo que no podría hacer eso. Lo que podría hacer es volverlo sordo usted. Pero, ¿sientas tú, hija inobediente, que hoy no tranquilices, señor? No, no, pero a ver nada. ¿Recuerdas? Ah, tengo uno en la suminero. Vaya, a sacarle... ¡Mmm! Vaya. Ah, bueno. No tengo que hacer nada. No, 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 no. Hay, no, 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 no. Vaya, no, no. ¿No recuerda cuando, de seguro, el pensamiento de ese tal empleando, alejando, como sea que se llame esto? Seguro lo ha tenido cuando apareció la enfermedad. ¿Se le habrá quedado ese pensamiento? Por favor, señor, sí, va a ser un poco. Señor, vamos. Señor, vamos. Señor, sí, escuchamos. Ay, yo, de mí, ¿cuántas se le llevan? No, no lo que te dicen, se le van. No, no lo que te dicen. No, aquí hay un montón de años. Mi señor, no, 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 no. ¿Qué dicen? Por mí, y a vosotros, nosotros, que habéis dejado ese ese tipo, o sea, no, 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 no. Pero claro, esta pícara al médico justo la huete. Se viene una paliza, ¿eh? Ustedes, búscate una silla de atajo. Ahora, ¿dónde se han ido? ¡Válgame, Dios! ¡Ay, Dios mío! Pero marido, marido, me escuché, marido. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué te has dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Digamos que realicé una curación asombrosa, pero en vez de felicitarnos, ¿qué te quedó? Por favor. ¡Inco de mi alma! Pero, ¿usted da memoria en lo que tiene gente de tanta gente? A ver, mujer, mira cómo han hecho todo esto. Vaya que sí, se han empeñado. Vamos, chicos, buen ánimo. Ya les he encontrado los urbanismos, y sin falta alguna, esta noche, esto sí como le han estado. ¡Papá! Yo había una cosa importada, pero ahorita no la he quedado. ¿Cómo le podrán estar? ¡No, Gerónimo! ¡Pero, es mío! ¿Qué es esto? ¿Qué agarren sin panes? Esto es un metáforo que es cierto. Estamos pensando irnos con mi trago y quedarnos ahí, con la seguridad que tengo, que me hicieron a ese provecho de mi propio, pero yo me voy a mencionar mejor. No quiero que se haya conmigo, que me haya llevado a robar, así como usted. Quiero que usted me haya acasado, que me hubiera bolsado. Aquí la tiene. Y puede saciar lo que usted le manda, pero le advierta. Que si no, la casa conmigo, su sentimiento será peor, aclarar a la vida. Pero, no tiene tiempo. Pero si no se trata de intereses. Pero, por eso, señor, si se le dice que no debemos pedir nada, ¿qué es la forma de vida? En su frente, si tiene mucho trabajo para no pensar con la felicidad que se debe, su amor es hacia mí, no es el dinero de usted. ¿Qué es la forma de vida? Siempre tendré en mí un hijo de ella. Ok, no, acabo de entender todo lo que acaba de pasar, pero ¿alguien me va a desatar? ¿Algún cristiano o alguien? Y la mano se quede así, me dicen, sí. Si, tus pecados pesan más que los míos. Dale, por favor. Gracias. ¡Marido mío! No, 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 a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi botella? Sí, ¿dónde está mi botella? ¿Ya? No, no, no. Es el título de medio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! que saben, sino por la definición que todos ellos me ignoran desde el mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.